¿Qué es el Tecnódromo Agrícola de Espoagro 2020? Hoy vamos a comentar un poco lo que vimos en el Tecnódromo Agrícola de Espoagro 2020. Un ciclo completo, diríamos, de agricultura, comenzando por información que nos da el suelo, siguiendo por, digamos, todo lo que es análisis de suministro de insumos y cuidado del gasoil, y también después todo lo que es pulverizaciones con drones y fertilizaciones incorporadas al suelo y fertilizaciones en manto, siembra directa y cosecha de cultivo y embolsado de grano seco en la bolsa. Vimos un sistema muy moderno que suministra información de la capacidad nutritiva que tiene un suelo con rayos gamma. Es una pequeña máquina como una notebook que va sobre un triciclo o un cuatriciclo, va levantando información del suelo. Si a ese triciclo le ponemos navegación satelital, terminamos teniendo un mapa, digamos, que nos cuenta cuál es el estado nutricional de un suelo metro a metro. Otro tema importante sobre el suelo que vimos fue el trabajo de la rastra Veris. La rastra Veris es un pequeño implemento que tiene discos planos que van cortando el suelo y emitiendo entre ellos señales eléctricas. Y según cómo pasan esas señales, se puede analizar, digamos, el pH del suelo, la humedad del suelo, todos datos que se van sacando en cantidad en poco tiempo, y que también, si la podemos equipar con un navegador satelital, terminamos teniendo un mapa de suelos de acuerdo a la capacidad de retener agua o a la capacidad de nutrientes que tiene el suelo, el pH, todo en mapas de suelo que después nos van a servir, por ejemplo, para hacer una fertilización más inteligente o una siembra más inteligente. ¡Gracias!